Buenas tardes chicos. Bienvenidos a tu clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por participar. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer el tiempo y llegar a su clase. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Dame un segundo. Also, we're going to pass the attendance, okay? Just bear with me. This is your session number seven, guys. Okay, that's great. I'm going to share the screen with you. And yesterday we stopped with the questions, right? And also we were working with some exercises over here and you completed them. And now I'm going to introduce the topic by doing an exercise, but this one we're going to do it together. Okay, and no olvidemos también, verdad, que mañana es jueves y muy probablemente el día de mañana le van a estar ahí revisando si ya trabajaron la plataforma. Okay, entonces just before I move, antes de moverme a acá, voy a dejar la fecha para que se vea en el video la fecha. Antes de moverme a la clase, voy a pasar lista. Permítanme, chicos. Give me one second. Sorry, guys, I need to sneeze. Okay. Ada Luz Samayoa Contreras. Present. Present. Thank you, Ada. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn. Aleida Arely García Martínez. Present. Gracias. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you, Amalia. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Angel Isaac Cibrian Bonilla. Angel Thank you. Thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Brenda Elizabeth. Thank you, Brenda. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leyva Fuentes. Present. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Daniel Enrique Ayala Soto. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janés Rivera Magaña. Present. Thank you, Evelyn. Jacqueline. Eduardo Vázquez Present. Bye. Thank you, Eduardo. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Gracias. Ya le puse ahí su asistencia, Eduardo. Thank you. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. José Guillermo. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present teacher. Thank you. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Deras Tobar. Present teacher. Ayer no me pude meter. Ay, me disculpa, pero tuve un turno tan feo. Oh, I'm so sorry. Ay, está bien, Karen. No se preocupe. Gracias por acompañarnos este día. Yo sé, pues, que de repente hay como situaciones, ¿verdad? Por eso les digo, chicos, siempre hay como un margen. Un margen, según entiendo yo, pues, ustedes tienen que alcanzar un porcentaje de asistencia. Pero a veces hay como un 10%, un 20% para cuando hay emergencias o así como nos dice Karen, ¿verdad? Que de repente no pudimos porque hubo un algo y imposible unirse a la clase. Entonces, cuando sea así, siempre recuérdenle a la persona encargada de su grupo, ¿verdad? Y a ellos le agregan ahí en las notas, ¿verdad? La razón por la que usted no se presentó. Pero de ahí, si usted, pues, asiste con regularidad, se queda toda la clase, no le afecta, ¿verdad? En gran medida. El problema es cuando faltamos, ¿verdad? Entonces, ahí ya va disminuyendo ese porcentaje. Pero no se preocupe, Karen, ¿verdad? Si no le han escrito ni le han dicho que el porcentaje va mal, no, no se preocupe. Yo creo que íbamos bien. Luego, Kevin Adiel Flores Martínez. Kevin Adiel. Gracias. Gracias. Tengo algo que decir. Ajá, dígame. Que hoy me llamó alguien diciéndome que ayer no había estado en la clase. Sin embargo, sí estuve ayer en la clase. De verdad. Pero, este, Kevin, entró con este nombre. Sí. Es que fíjense que cuando nosotros terminamos la clase, vaya, este listado que yo paso, el listado es para que quede grabado en el video que la persona dijo presente porque en SAFORP pasa auditoría a los videos, ¿verdad? Pero hay una, hay un listado que se descarga de Zoom, pero esos listados no los manejamos nosotros los docentes, sino que ella es la persona encargada de su grupo. Entonces, ahí van los minutos de conexión. Es decir, ahí aparece a la hora la que usted se unió, cuántos minutos estuvo conectado o si se desconectó y se volvió a conectar. Y si se desconectó, ¿cuántos minutos estuvo? Si se volvió a conectar, ¿cuántos minutos se quedó? Y así. Entonces, por eso es importantísimo y de vital importancia que el nombre sea tal cual en el DUI. Porque cuando bajan el reporte, ahí aparece el nombre de la persona y cuánto tiempo se quedó. Pero si usted me dice, teacher, yo entré con este nombre, entonces. Sí, de hecho lo tengo completo, mi nombre, así como está en el DUI. Pero ahorita me aparece solo como Kevin Flores. Ajá. Entonces, pudo haber sido eso, como le digo, lamentablemente yo no tengo acceso al archivo, pero me parece más bien que quizás ha de haber sido algo así. Quizás entró y el nombre que llevaba no era el que le aparecía ahí y pudo haber sido eso. Pero, ¿qué le dijeron? ¿No le dijeron al final si podía hacer algo al respecto? No, solo me dijo de que, yo le dije de que sí había entrado y me dijo que ya iba a revisar y que me iba a escribir, pero ya no me dijeron nada. Ah, pues si no le dijeron nada, muy probablemente encontraron el por qué, ¿verdad? Y si no, mañana, recuérdeles, y ahí van a disculpar hoy en que yo sé que, sé que ustedes a veces escriben, pero les seré honesta, los chicos encargados de sus grupos tienen, o sea, estamos hablando de cientos de estudiantes a su cargo. Por ejemplo, en mi caso, chicos, yo tengo cuatro clases, o sea, yo tengo más de 100 estudiantes divididos en cuatro clases. Entonces, es como un poco difícil, muy probablemente, para ellos estar a veces contestando mensajes, ¿verdad? O sea, hay que usar la empatía, ¿verdad? En este caso, yo sé que a veces me lo dejan esperando, o a veces yo leo que dicen que han escrito y no me les han respondido. Sí, respondido. Entonces, ahí van a disculpar, oye, pero, este, si ellos de repente no les contactan o ya no les insisten en algo, es porque muy probablemente encontraron la solución o encontraron ahí el detalle que faltaba, como dicen, para ponerle la asistencia. Kevin, déjeme ver ahorita lo de ayer para ver si le agregaron algo acá. Sí se la pusieron, Kevin. Sí se la pusieron, ahí aparece. Ajá, Kevin Flores, ¿verdad? Sí. Ajá, pues sí, lo encontraron y lo arreglaron. Por eso es que el día no le dijeron nada. Ok, sí. Vaya, pues. Gracias. Ya sabe. Lorena Araceli Hernández de García. Lorena Araceli. Gracias, Lore. María Beatriz Cotto de González. Present teacher. Thank you. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Marlon Alexander. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Teacher. Dígame. Es Joseph Marlon. Ah, Marlon. Vaya. Bueno, vamos a buscarlo aquí. ¿Cuál es su otro nombre, Marlon? Marlon Alexander Vázquez Salazar. Ay, sí, verdad. Aquí cerca lo tenía. Yo buscándolo ahí arriba. Bye. Thank you, Marlon. Y por último, Walter Ulises Hernández. Gracias. Gracias. Vaya, chicos. Ahí estamos entonces. Thank you very much. Let me see. We're going to begin with the following exercises. Vaya. Yesterday, we were working with questions, okay? So, take a look at the pictures. Vamos a hacer esto con los dibujitos que tenemos ahí, ¿verdad? So, take a look at the picture. Look how cute. It says, is he, well, the question, you know, says, is he from Brazil? And the answer is, no, he's not, right? He's from Ireland, okay? What about the next picture, okay? The question is, are they from India? What would be the answer, guys? Are they from India? What do you think? No, they are not. They are from Delhi. But where is Delhi located? It's, I think it's in Britain. I think it's not. Delhi is in India. So, are they from India? Remember, me acuerdo que les puse. Yes. Ajá, muy bien. Yes. Remember that. Perdón, perdón. No, no, continue. I'm sorry to interrupt you. Go ahead. Yes, they are. Muy bien. It's, yes, they are. Remember that. Les iba a contar, o a recordar, ¿verdad? Que Delhi, ¿verdad? Estuvo en el ejercicio que hicimos al principio. Look. Delhi is located in India. También Mumbai or Bombay. Right. So, that's the reason why. It's, yes, right? Yes, they are. What about the next one, guys? Look. Is she from Canada? Is she from Canada? No, she's not. So, where is she from? She is from the U.S., right? Okay, no, she isn't, ¿verdad? Primero, is she from Canada? No, she isn't. She's from the U.S. or the United States, right? She's from the United States, so she's not from Canada. What about question number four, guys? Is she from Mexico? Is she from Mexico? No, she, no, she isn't. No, she isn't. Where is she from? Or, where is the person on? I mean, where is the person? I'm sorry. She is, she's from Japan? Está en México, porque es como un turista, Luke. Ella es una turista, perdón. Entonces, She is in Japan or she is from Japan? ¿Cuál de las dos? She is from? Japón. She is from Japan? Well, in this case, como es turista, digo, she is in Japan. Ella está en Japón, pero no es japonesa, porque no es de Japón. Porque la pregunta es, is she in Mexico? No, she isn't. No está en México. She is or she is in Japan. Está en Japón, right? Then, the next one. Are they in Jakarta? Are they in Jakarta? No, they are. No, they aren't. No, they aren't. Muy bien. ¿A dónde están, chicos? New York City. Muy bien. Entonces, where is New York City located? No, es que recordemos que from es cuando la persona es originalmente de ahí, ¿verdad? Pero si decimos in, es que la persona está en ese país, ¿verdad? Entonces, en este caso, New York, where is New York City? ¿A dónde está la ciudad de Nueva York? Correct. Correct. U.S. U.S. Muy bien. Entonces, they are in the U.S. Right? Muy bien. Next. Are they from Australia? Are they from Australia? Yes, they are. Muy bien. Yes, they are. Right? Remember that that bird, koala birds, are original, I mean, are from, I'm sorry, Australia. They are very famous there. Thank you. Now, after this, after, you know, checking the topic that we studied yesterday, right, we have to move to 3.4 in the knowledge check section, right? Que fue, de hecho, el ejercicio del que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Igual, si el día de hoy todavía hay alguien que tenga preguntas de la plataforma, you can ask me questions, ¿verdad? Puede hacer las preguntas, because tomorrow they are going to check, you know, section three, and also they are going to check if you have completed, I think it's midterm exam, right? The midterm exam. Okay, so let's continue. We're going to be working with this exercise. Este es el mismo que ustedes tienen en la plataforma, ¿de acuerdo? Pero solo que aquí está dividido en tres secciones y se ve como más amigable, ¿ok? Entonces, I will give you guys some minutes for you to complete it, ¿verdad? Para que lo completemos, and I'm going to give you five minutes, ¿ok? Les voy a dar cinco minutitos para que lo completemos, ¿verdad? Así que puede tomar la captura de pantalla y en un cuadernito puede ir anotando usted las respuestas, ¿de acuerdo? Este ejercicio ya lo resolvimos, pero lo vamos a resolver de nuevo, solo que aquí ya se ve un poco más ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, I'm going to give you five minutes, beginning right now. Comenzamos en este momento. Gracias. 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Muy bien. Por ahí dijeron que sí están listos. Pero si hay alguien que necesita anotar, necesito un par de minutos más, dígamelo. Entonces, comencemos. Ok. So, let's begin. Right. With the first one. Si quieren, pueden activar sus micrófonos para que todos participen. So, tenemos acá Hiroshi, are, and you, and Maiko, right, from Japan. Y ella le contesta yes, we? Are. 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 Muy bien. Oh. También lo contesté bien. Are you from? Are. Are you from Tokyo, right? No. No. I am there. Where? I am. No. In this case, we are. We are. Porque estamos hablando de Maiko y de mi persona. ¿Verdad? Entonces, no. We are not. Y luego ellos dicen. We are from Kyoto. We are. We are from Kyoto. Right? Muy bien. Entonces, ahí usamos are porque estamos hablando de dos personas, ¿Verdad? de Maiko and Hiroshi. Number two. Number two. ¿Cómo comienza la pregunta? Is. 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 Laura from the US? No. She. She's. She's not. She's not. Muy bien. She's from the UK. Next. Is. 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 Right? They're not from the UK originally. Y luego la pregunta dice. Is Laura first language Italian? Italian? Very good. No. No, they. Está hablando del idioma. No está hablando de Laura, creo yo. Muy bien. Sería they, porque está hablando de algo. No. Por ahí escucha la respuesta. It is not. Porque en este caso estamos hablando del idioma. Entonces es it, eso. Y luego para decir es inglés, ¿cómo digo? It is. It is. Or it, it is. Write English. Número tres. Are, right? Are Selena y Carlos from Mexico. O sea, are they from Mexico? No. They are. No, they are not. Y como digo, son de Brasil. They are. They are. They are or they are from Brazil. Y luego, 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 luego hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Are, are, are you from Brazil? Y la persona le dice no. I am not. I am not. I am not. Muy bien. Porque después todavía le dice I'm from Peru. So, sigue la pregunta. ¿Qué dice? Is, is you. Is, okay. Porque estamos hablando del idioma. So, is your first language Spanish. Y le dice yes, it. It is. Muy bien. Yes, it is. So, here we are talking about three different cities. Look, we are talking about Kyoto in Japan, London in the UK, and Lima, Peru. Okay. So, that's what we have to do. Este ejercicio aquí en la página del libro se ve más bonito que en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma se me confundieron. Pero, muy bien, ¿verdad? Ya veo que identificamos mejor cuando estamos hablando de ella, de él, de ellos, de eso, ¿verdad? Y, pues, tratamos ahí de usar los subject pronouns. Okay. Muy bien. Vaya. Ahora veamos aquí. Háganlo juntos, ¿ok? Activen sus micrófonos, ¿verdad? Dice aquí, match the questions with the answer, then practice with a partner. Entonces, la primera ya está hecha. Dice, are you and your family from Canada? Y, pues, de la lista que tengo ahí, la letra D es la que mejor le queda. No. We're not. We're from Australia. What about number two, guys? Is your first language English? No. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. No. It is. No. It's Japanese. 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 Y luego a la pregunta, are you Japanese? ¿Cuál letra creen, chicos? Muy bien. A. Por ahí escuché la respuesta. Pero no es A. Por ahí la escuché. I. Muy bien. It's letter E, ¿verdad? Letter E. ¿Y qué dice el letter E? Yes, we are from Kyoto. Muy bien. We're from Kyoto, right? What about number four? It's Mr. Ho from Hong Kong. No, he's not. He's from Singapore. Muy bien. Uno la leyó y el otro dijo la respuesta. Muy bien. No, right. He's not. He's from Singapore. And is your mother from the U.S.? Letter E. Letter E. Letter E. Y dice? Yes. 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 She's from California. Muy bien. Excellent, guys. Now, that's about the questions. You know, question form, etc. Now, over here, it says, by the end of this class, you will become familiar with the syllable stress. Right? Syllable stress es esto que ven acá. En la plataforma, el instructor les explica, ¿verdad? Este, que generalmente, pues, vamos a tener en la, cuando nosotros pronunciamos las palabras, vamos a tener una de las sílabas, ¿verdad? Que va a tener fuerza de voz. Entonces, esa sílaba es a la que nosotros le llamamos stressed syllable, ¿verdad? De hecho, hay dos cosas que él menciona. Quiero ver si les puedo poner rápido el video, pero. It says, listen and practice. Notice the syllable stress, ¿verdad? Si usted se fija, ahí el stress, que no es el stress que siente en la espalda, ¿verdad? Sino que es la fuerza de voz. A eso se le llama stress in English, ¿verdad? En nosotros, en español, le decimos eso, fuerza de voz. Ahora bien, en español, nosotros tenemos algo que es este, la tilde, ¿verdad? Que es algo gráfico que nosotros usamos para poder representar esa fuerza de voz. Pero en inglés no tenemos eso. En inglés solo tenemos syllable stress. O la sílaba acentuada o estresada, ¿verdad? Y aquí está representado en círculos. You see? China. Turkey. Luego tenemos Japón. Brazil. Right? Canada. Mexico. Right? Morocco. Malaysia. Right? Entonces, ahí, si usted se fija en la fuerza de voz, va en donde está colocado ese círculo grande. Allí es donde tenemos la fuerza de voz. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a clasificar. Look, what is the syllable stress in these words? Add the words in the chart in part 8. Then listen and check. Tenemos English, Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, and Peru. Entonces, ahorita quiero, ¿verdad? Que me ayuden clasificando esas palabras donde ustedes consideren que van. Ya sea en la primer columna donde está China and Turkey. La segunda donde está Japan and Brazil. La tercera donde está Canada and Mexico. O la cuarta donde está Morocco and Malaysia. Right? Entonces, clasifiquemos esas palabras. And for that, I'm going to assign. Vamos a ver. Let's give three minutes. Okay? Three minutes for you to complete this one. Vamos a darles tres minutitos. Here we go. All right. Gracias. 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 Ok, guys, se nos acabaron los tres minutitos, pero, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Pongamos por acá el timer. Voy a ponerles el video, ¿verdad? En donde el instructor explica un poquito ahorita que estamos acá. Miren, chicos, estamos en 3.6. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos atención a lo que el instructor nos explica y luego, pues, regresamos aquí al ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora voy y le vamos a dar volumen a stress syllables. Lo tengo sin volumen, ahora sí. Vamos a escuchar. Let's pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to... Okay. So, the instructor mentions the rules, okay, and there are some things that are important. So, he says, number one, lo primerito, ¿verdad? ¿Por qué es syllable stress important? Él dice algo bien importante. En inglés se llama convey meaning. ¿Qué es convey meaning? Convey meaning, it's the way I transmit my message, right? Voy a salirme de acá, permítanme. Ok. Ok. Eso ya le dedicarinando. Ok. Ok, vamos a poner por acá la columna. Ok. Voy a poner por acá la columna. Y le voy a compartir la hipzarrita. Él menciona esto, Luke, convey meaning. Convey meaning is the way I transmit, right, my message. La forma en la que yo transmito mi mensaje, ¿verdad? Como el ejemplo que él daba cuando de repente nos dicen un número, ¿verdad? Y nos dicen 60, pero uno se queda pensando y me dijeron 60 or 16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de cómo yo estrese, ¿verdad? La sílaba, así es como me van a entender mi significado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, él menciona el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Él dice, una palabra solo tiene un stress, o sea, una fuerza de voz. En este caso en inglés dice él, one word has one stress, ¿ok? Y luego él dice, if you hear two stresses, you're hearing two different words. Si escucha dos, es fuerza de voz, es porque está escuchando dos palabras, dice él. Él menciona otro punto y él dice, algunas veces vamos a tener palabras que son largas, ¿verdad? Que son, este, tienen varias sílabas y que muy probablemente puedan tener un secondary stress. Pero él dice, si hay un secondary stress, va a ser bien cortito, no va a ser tan prominente como la fuerza de voz que mencionamos originalmente, ¿verdad? Y luego tenemos ahí, este, dice, we stress, porque yo las escribí, ¿verdad? We stress vowels, not consonants, ¿verdad? Nosotros, chicos, le ponemos fuerza de voz a las vocales, no a las consonantes, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces hay que tener, por decirlo así, hay que identificar, ¿verdad? Cuál es la que nosotros vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Así de que vamos a seguir con el ejercicio y ustedes me dicen cuál fue la que ustedes subrayaron. De acuerdo, denme un momentito porque alguien de ustedes me está escribiendo. Permítanme. Give me one moment. Give me one second. Give me one second. Give me one second. Bueno, por eso, este, I prefer, prefiero, este, contestar después, pero creo que eso es importante. Give me one second. Ahí está. Ok, so let's classify them. So, what do you think? Vámonos en orden, ¿verdad? Quiero ver cómo lo deje yo. A veces yo lo reviso con ustedes y lo dejo en un orden diferente. Animaciones. Ahí está. Vaya, comencemos con la primera palabra que es English, ¿verdad? ¿A dónde la vamos a clasificar? ¿En A, B, C, or D? What do you think, guys? A. Muy bien. Muy bien, right? En este caso, English, we're going to leave it here, right? Because the stress goes at the beginning, right? So, that's going to be in letter A, English. What about number two? La segunda palabra. ¿Dónde la vamos a clasificar? A, B, C, or D, chicos? Sí. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Y nos quedaría en letter A. Spanish, ¿verdad? Spanish. Se escucha un poco como al principio, como un secondary stress, como que hubiera una subparte, una partecita que sigue un estrés secundario. Spanish. Spanish, ¿verdad? What about number four, guys? Number four? B. B? No. No. Letter C. Letter C. Listen to the word. D. Honduras. D. Mm-hmm. Letter D. Muy bien. Muy bien. Ahí escuché la respuesta correcta, ¿verdad? Es in letter D, porque va en medio. Honduras. Honduras, right? What about number five, guys? Number five? Or Arabic. Or Arabic. 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 B. And B. 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 Listen to the word. Arabic. A. Tiene tres sílabas. Arabic. Letter C. Ah, muy bien. Ajá. It's in letter C, right? Arabic. Arabic. Okay. What about number six? Number six? China. Sorry. E. Letter E. Chinese. Tiene dos sílabas. Chinese. B. B. Tiene dos sílabas. That's right, right? So we have Chinese, right? Very good. And what about number seven? D. Muy bien. Muy bien. Korean, right? Korean. And the last one, number eight. Peru. B. B, right? Peru. Okay. Entonces, eso, chicos, es a lo que llamamos syllable stress, ¿verdad? Y es cuando nosotros tenemos sea monosílabos, tenemos sílabas que tienen, perdón, palabras que tienen más de dos sílabas, etcétera. Y lo que hacemos es que las clasificamos, ¿verdad? Dependiendo en qué sílaba lleva la fuerza de voz o stress. Así que, good job with this exercise, guys. You did it. Great. Now, el instructor dentro de la plataforma les da un ejemplo, ¿verdad? Con números. Entonces, ahorita ya nos vamos a ir moviendo al punto 3.7, ¿verdad? Que en este caso, pues, ya habla de los números, ¿verdad? Y dice lo siguiente, el objetivo. Oh, pero por cierto, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Questions? ¿Preguntas, chicos? No. No. Bye. Yo tengo una. Ajá, dígame. Sí. Sí, este, en el exam, algo así creo que se pronuncia, en el literal C, la pregunta 3, no encontré qué ponerla. Yo lo contraté, lo puse como, consideré que iba, ¿verdad? Y no me la agarró la plataforma, no sé si puede ayudar a mí. Ah, perdón. Ay, no, disculpe. Pensé que me estaba preguntando de acá, yo decía, ¿cuál es la palabra? Ok, no, entonces su pregunta es de la plataforma. ¿Cuál es el número, perdón? Es el literal C. Ah, del examen. Sí, sí. Vaya, permítame, entonces lo vamos a abrir. Deme un momentito. Lo vamos a dejar aquí cargando mientras paso a lo siguiente. Give me one second. Ahorita voy, Ana Julia, un momentito, mientras carga, porque se queda ahí pensando. Bye. Nictor, me examen, me dijo literal C, ¿verdad? Sí. Vaya. Literal C. Aquí está. Dígame, ¿en qué parte es? Disculpe. En la tres. En la tres. Aquí donde dice over here. Over here, perdón. Ah, over here. Ok. Vaya, esta misma es el estilo de la conversación que nosotros habíamos estado trabajando. Ahorita le muestro, permítame, este, Ana Julia. ¿Dónde está? Deme un momentito que está cargando. Es que Zoom ocupa bastante recursos de los equipos, ¿verdad? De teléfono, computadora. Entonces se tarda un poquito más en cargar. Vaya, le muestro acá. Vaya, está en el manual, si usted se fija, ¿verdad? Está esta conversación. He's over there, ¿verdad? Entonces, esta conversación, este estilo de conversación es el mismo para rellenar acá. Le dice, excuse me, ¿verdad? Es más, hagamos una cosa. Vamos a ponerla, compartirla acá con esto. Bye. Luke le dice, excuse me, are you, ¿verdad? Are you, y si usted se fija, aquí está, are you Stephen Carson? Y él le dice, no, I'm not. Aquí, no, I'm not. He's over there. He is over there. Ah, lo que usted me dice es que no le agarra. Ajá, yo le puse heels. Heels, así como tal como lo dice allí. Pero es chica. Entonces es cheese. Ajá, sí. Ajá, y usted le roda todo eso. Porque aquí es Miss Brown, la señorita Brown, y le dice, no, le dice, my name is Nicole Parker. She is over there. Yo lo confundí con un chico. Sí, yo también. Ahorita, por estar viendo la conversación, chócale, Ana Julia. No, pero no, es cheese. Gracias, teacher, gracias. Vaya, ya sabe. Vaya, chicos, let's continue here. La teacher está dormida, ya. Ay, señor. Vaya, vámonos para acá. Dice, in this class you will become familiar with the numbers from 11 to 103. Bien específico, ¿verdad? 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a cerrar aquí el timer. Vengámonos para acá. Y tenemos una conversación. Y bien bonita la conversación, ¿verdad? Porque estamos, ahí tenemos a dos chicas que están viendo un álbum, ¿verdad? Y, pues, una pregunta por uno de los chicos dentro del álbum, ¿verdad? Entonces, la conversación es entre Emma and Jill, ¿verdad? Y dice, who's that? Oh, he's my brother, dice Jill. Wow, he's cute. What's his name? Y le dice, ah, James. We call him Jim. Oh, how old is he? Pregunta, ah, he's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? Ah, dice Jill. My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ok. Now, de aquí lo que quiero resaltar, bueno, primero es, ¿verdad? La forma en la que nosotros decimos la edad. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a aprender inglés, lamentablemente cometemos el error de traducir. Bueno, es que no es lamentable. Es que así funciona, pues, nuestro cerebro, ¿verdad? Al principio y nos cuesta. Entonces, empezamos a traducir. Cuando nosotros decimos la edad en español, nosotros usamos el verbo tener. Ah, es que yo tengo 25. Es que yo tengo 38. Es que yo tengo 50. Es que yo tengo 60. Esa es la forma de decirlo en español. Y lo traducimos al inglés, I have, pero no, chicos. Por favor, siempre recuerde que para nosotros decir nuestra edad, usamos el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, I'm, en mi caso, I'm 36 years old. ¿Verdad? Se me fue la juventud. Ok. Then we have over here, she, ¿verdad? She's 15 years old. ¿Verdad? Eh, digamos que son unos twins, ¿verdad? Y son gemelos. Y decimos, they are, they are, or they are, ¿verdad? They are 20 years old. Los dos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo uso el verbo to be para decir la edad. No olvidemos eso, por favor. Luego, pues, en el, en el, eh, el error de la juventud. Ah, pues, sí, ¿verdad? Esa es la actitud, Karen. Eso, ¿ok? No, I'm just kidding. Es solo que sí, chicos. La verdad es que parece un poco, eh, efímero, ¿verdad? El tiempo, porque yo siento que fue ayer, como mi papá me decía en su momento, ¿verdad? Yo siento que fue ayer que tenía 18, y hoy de la nada, pues, I'm 36, ¿verdad? Como que, en un horario cerrar de ojos pasó todo. Así que, aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Hay que, hay que avanzar, y lo felicito porque están aprendiendo inglés, y pues, excelente, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? En la que nosotros decimos el, el, la edad con el verbo to be. Sí, ¿qué más quiero resaltar de la conversación? Cuando yo quiero preguntar quién es él o quién es ella, ¿verdad? ¿Cómo pregunto eso? Who's that? ¿Verdad? O sea, en este caso digo, who's that? Porque estoy señalando a la foto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero preguntar, ¿verdad? Who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Incluso puedo señalar. A veces las chicas hasta con la mirada señalamos, ¿verdad? Who's that? ¿Quién es? ¿O quién es? ¿Verdad? O señalamos, no sé. Entonces, esa palabra es la que yo voy a ocupar para hacer esa pregunta, ¿quién es? ¿Qué otra cosa voy a resaltar de acá? La forma en la que nosotros hacemos la pregunta de la edad, ¿verdad? How old is... Y ahí, pues, ahí voy a agregar, ¿verdad? El nombre. En este caso, how old... How old is she? Pues, is he, ¿verdad? How old are they? How old am I? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tienen ellos? ¿Cuántos años tengo yo? How old is he? How old are they? How old am I? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ahí solo voy a sustituir yo, ¿verdad? El pronombre de la persona de la que yo quiero saber la edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él? How old is he? ¿Cuántos años tienen ellos? How old are they? ¿Y cuántos años tengo yo? How old am I? ¿Verdad? Entonces, esa sería la segunda cosa. ¿Qué otra cosa voy a resaltar de la conversación? Esta pregunta, que es, what's he like? What's he like? ¿Qué significa eso, teacher? ¿Cómo es? Cuando yo pregunto, what's he like? Lo que estoy esperando que la otra persona haga es que me dé, que me dé como una descripción. O que me diga una característica de esa persona o de ese lugar. Por ejemplo, si yo de repente, ¿verdad? Quiero preguntar, ¿cómo es ella? Digo, what's she like? ¿Verdad? Si yo quiero saber, por ejemplo, ah, voy a tener compañeros nuevos. ¿Cómo son? What are they like? ¿Cómo son ellos? Si yo quiero saber cómo es un lugar, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir a un, ¿qué? A un restaurante nuevo, ¿verdad? Pero alguien del grupo ya fue y le preguntamos, hey, what's it like? ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Cómo es el restaurante? What's it like? O de un solo le pregunto, what's the restaurant, the restaurant, restaurant like? ¿Verdad? What's the restaurant like? ¿Verdad? Aquí también, ¿verdad? Puedo decir, what's he like? O puedo decir, what's José like? ¿Verdad? En vez de decir, what's she like? What's Mary like? ¿Cómo es ella? ¿Verdad? Teacher. ¿Verdad? Una pregunta. En este caso, ¿qué significará like? No tiene una traducción específica. Más bien se interpreta como cómo es él o cómo es ella. Like, en este caso, en apariencia, ¿verdad? Ok, gracias. You're welcome. Sí, ahí sí, ¿verdad? Está, es un poco difícil como dar una traducción específica porque más bien lo que necesitamos es una interpretación, ¿verdad? Si usted va, fíjense que yo ocupo bastante este sitio web, se lo voy a compartir acá que creo que es www.lingui.com Creo que ese es el sitio web. Déjenme ver. Lingui. Ah, no, ya se los paso, ya se los paso. Tengo Lingui y SS, ahí está. Entonces, esta página, este sitio web es bonito porque le da la traducción. Lo voy a compartir ahorita. Mire, usted lo busca like, ¿cómo? Like, parecido. Like, gustar, querer. Like, igual, similar, semejante. Like, aproximadamente, posiblemente. O sea, tiene todas esas traducciones. Y está como conjunción, como preposición, que en este caso así es como lo estamos usando ahí, como verbo, como adjetivo, como adverbio, ¿verdad? Por eso es importante conocer un poquito acerca de las parts of speech, pero no se preocupen que eso lo van a ver después. Así de que, en este caso, creo que usted fue Marlon, ¿verdad? ¿Quién me preguntó? Yo diría que podemos usar esta como preposición, parecido o parecida. O sea, ¿cómo es la persona, verdad? Que me la describan. Es bien difícil. Yo diría que quizás like como conjunción, ¿cómo? ¿Verdad? Le voy a compartir aquí el link para que vean ustedes. Entonces, eso quizás, chicos, es lo que quería resaltar de la conversación, ¿verdad? Y, este, vamos a ver también lo de los números. Ya no puede seguir con lo de los números, pero mañana sí vamos a continuar con esto. ¿Qué más? Siempre dentro de la conversación, ¿verdad? Poner atención a las preguntas, ¿verdad? Ya tenemos acá, who's that, what's his name, what's he like, ¿verdad? Etc. Luego tenemos acá, dice ella, my sister Tammy, she's only 12. Ella tiene nada más 12, ¿verdad? She's only 12. She's the baby of the family, ¿verdad? Entonces, I'm going to stop here, ¿verdad? Me voy a quedar acá porque tengo que pasar lista, pero el día de mañana, pues, vamos a terminar toda la sección 3. Por el momento, creo, si no estoy equivocada, nos estamos quedando acá. Nos estamos quedando en el 3.8. Aquí vamos, 3.8. ¿Qué vemos el día de mañana? El segundo jueves, que es mañana, vamos a ver la parte final de la plataforma y vemos también el examen final. No para que lo contesten conmigo, no, sino que para revisar lo que hicieron porque ya para mañana todo esto tiene, bueno, la sección 3 y el midterm exam ya tienen que estar finalizados. Así que paso lista nuevamente. En este momento, solo los que no me contestaron y ahí terminamos la clase. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba. Gracias, Alba. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. No. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present teacher. Gracias. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Present teacher. Gracias, Carlos. Daniel Enrique Ayala Soto. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. No. Y... Sí, Daniel, ya le agregué. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina Castillo. No. Vaya, chicos. Thank you very much for joining. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Cualquier pregunta, por favor, anótenla y me la trae que con gusto, pues, aquí le ayudamos. ¿Verdad? Good night, guys, and see you tomorrow. Bye, bye. Good night. Bye. Bye, guys.